Cuequita chapaca y se va la primerita ¿Por qué me enamoré de un amor, de un amor? Que no valió la pena, ese amor fue mi condena Para sufrir, para llorar, ese amor fue mi condena Para sufrir, para llorar, porque me enamoré de un amor, de un amor Que no valió nada, por un beso de madrugada Sabor a nada, sabor a nada Por un beso de madrugada, sabor a nada, sabor a nada Que tu alma iría tras la mía, me lo dijiste un día Vino el dinero, derrobo el amor, fue la ironía Vino el dinero, derrobo el amor, fue la ironía Por un beso de madrugada, sabor a nada Por un beso de madrugada, sabor a nada Porque me enamoré de un amor, de un amor Que no valió la pena, ese amor fue mi condena Para sufrir, para llorar, ese amor fue mi condena Para sufrir, para llorar, porque me enamoré de un amor, de un amor Que no valió nada, por un beso de madrugada Sabor a nada, sabor a nada Que tu alma iría tras la mía, me lo dijiste un día Vino el dinero, derrobo el amor, fue la ironía Vino el dinero, derrobo el amor, fue la ironía Por un beso de madrugada, sabor a nada